Música Que me leo, que me cuente un libro Que te cuente un libro es lo que te gusta más Pues lo que más me gusta de mi madre Es todo Cuando nos vamos de compras y estamos madre-hijo ahí un tiempo Lo que más me gusta de mi mamá es cuando me da mis hijos a la noche Música